En un día de helado seguimos recorriendo distintas partes de nuestra comuna de Winnie, conociendo también a personas emprendedoras. En el capítulo anterior fuimos a visitar a una apicultora y el día de hoy a un helicicultor. Y usted se preguntará qué es un helicicultor, una persona que va con la crianza de Caracole. Y el día de hoy nos encontramos en la localidad del Recurso para visitar a Juan José Manzano, que aquí estamos en su hogar, que nos va a comentar un poco sobre lo que es la helicicultura. Don Juan José, ¿cómo está? Muy buenos días, aquí feliz con mi caracolito, un día muy helado. Y agradecido que hayan podido venir a visitarnos para que la gente de Winnie pueda conocer todo nuestro emprendimiento. Oiga, hagan un recorrido para que la gente pueda conocer cómo es el tema de la helicicultura y también para que usted nos vaya comentando, ¿hace cuánto que usted se dedica a esto, a la crianza de Caracole? Ningún problema, pasemos al invernadero intensivo para que puedan conocer. Bueno, yo partí del año 2005, estamos hablando casi de 16 años, criando Caracoles por una necesidad de haber quedado sin trabajo. Y gracias al apoyo que me ha entregado Progresal del municipio, INDAP, he podido reinventarme y estar en esto, o sea, y creando a mi familia. Perfecto. Oiga, ¿usted cuántos, más o menos, cuántos caracoles tiene? Bueno, yo he llegado a tener aquí prácticamente un millón de caracoles. ¿Un millón de caracoles? Claro, lo que pasa es que el caracol se reproduce entre septiembre y marzo. ¿Ya? Ya en este tiempo el caracol está invernando, por ende no tiene actividad. Perfecto. Y gracias a Dios, la verdad, las cosas que las ventas han mejorado un poquito, donde se han reabierto los hoteles y los restaurantes, entonces estamos vendiendo una buena cantidad de caracoles para consumo. Aparte de todo lo que utilizamos nosotros, la baba, para poder hacer los productos cosméticos. Perfecto, don Juan. Oiga, coméntenos, ¿dónde nos encontramos ahora para que la gente lo pueda hacer? Bueno, aquí estamos nosotros en el intensivo, en la jaula, donde tenemos tres líneas. Una aquí es para extracción de baba, la otra para carne y la otra para reproducir. Perfecto. Dentro de la jaula, si quieres podemos abrir el otro lado para que puedas verlo. Aquí nosotros los alimentamos y los reproducimos. ¿Ya? Les ponemos unos potes de desechable, que son las botellas de bebidas de dos o tres litros, con tierra de hoja, para que el caracol pueda enterrarse y colocar los huevos. ¿Cuántos huevos aproximadamente puede poner? El caracol cada dos meses coloca entre 50 y 150 huevos. Ya. Ahí está, porque ellos copulan durante 72 horas, después se separan, y el que va a colocar los huevos, que es el femenino, busca dónde enterrarse para hacer el racimo. Perfecto. Hace el racimo, está tres días enterrado, colocando huevos, después sale. Nosotros revisamos, sacamos ese pote, lo llevamos a la incubadora, para que en siete días el caracol empiece a eclosionar. Una vez que está eclosionado, nosotros los revisamos, los sacamos de la tierra y los depositamos en las canchas de crecimiento y engorda que están acá al lado del extensivo. Oiga, ¿nos podrías ahí mostrar un caracol ahí para que también la gente lo pueda ver? Para que podamos ver todo este tema. Sáquelo nomás ahí, coja uno ahí que esté, me imagino que todos están durmiendo por el frío. Oiga. Ahí podemos encontrar uno que está un poco más activo. Ya. ¿Se fijan? Ahí. Y si uno le empieza a hacer cariño en el pie aquí en la guatita, el caracol empieza a dar la baba, que es la que se utiliza para la cosmética, para regenerar la piel. Para tomar, para poder... Ahí lo tenemos, ¿ves? Ahí está la baba, mira, el caracol. Para el alma, para la tos, para el colon. Oye, ¿cuánta baba puede producir un caracol? Un caracol te puede entregar un gramo de baba por caracol al día. Ya. Ya. Ahora, cada 25 días nosotros lo ordeñamos. Perfecto. Ya. Y con eso sacamos un litro de baba. ¿Qué hacemos con esa baba? La llevamos a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para irradiarla. Ya. Para evitar el nacimiento de colonias de microorganismos. ¿Y eso qué produce? Eso produce que queda inmune la baba, digamos, y la podemos utilizar y no vamos a tener... No vamos a tener hongo, no vamos a tener... Ah, ya. Va a quedar completamente inmunizada la baba. Sanita. Totalmente sana, que es como la entregamos nosotros en los laboratorios, ya. Donde la exigen los laboratorios que esté irradiada. Y ahora nos encontramos en las canchas de pasto que también se encuentran aquí los caracoles, don Juan José. Bueno, acá tenemos las canchas de pasto, que las tenemos, estas las sembramos nosotros con unos proyectos que tenía el municipio hace 14 años atrás, donde era como el puntapié inicial para que el emprendedor pudiera empezar. Y ahí hicimos estas canchas, que las hicimos mediante videoconferencia con la Asociación de Licicultores de Barcelona, en España. ¿Barcelona, España? Claro. Yo fui a una gira a Barcelona, donde contactamos y volviendo allá, me gané el proyecto, pudimos comunicarnos por videoconferencia para que ellos me fueran guiando para construir esto. Oiga, y antes de irnos ahí a la producción, ¿para qué es el agua aquí para los caracoles? Bueno, aquí nosotros tenemos todo riego un poco automatizado, ya para provocar neblina, porque el hábitat natural del caracol, no es cierto, es un hábitat húmedo, ya. Entonces, como no podemos mojarlo, pero sí podemos provocar neblina, porque ellos se activan rápidamente con la humedad. Por eso le damos dos veces al día, dos horas en total, para poder humeditar todo el invernadero. Perfecto, entonces ahora vamos a la sala de proceso. Adelante. Y ahora nos encontramos aquí, donde se extrae la baba y hacemos las conservas. ¿Las conservas? Hacemos conservas caracoles. ¿Comestibles? Comestibles, ese viene listo para llegar y comer. Ah, entonces podríamos decir que usted ha comido caracoles. Sí, pues. ¿Cuál es el sabor ahí? A ver, la textura es como comer locos, champiñones. ¿Ya? Y el sabor se lo van dando los aderezos que uno le agregue. Porque puede hacer un chupe, puede hacer una salsa para los ceguerines, lo puede hacer relleno. ¿Y algún caracol al pil pil? Espectacular. Bueno, yo normalmente cuando participo en las ferias, yo tengo mi cocinilla donde preparo caracoles al ajillo, ¿ya? Que son espectaculares. ¿Para usted se le hace cotidiano comer caracol? Normalmente en todas las actividades que tenemos, fiestas, cumpleaños, santos. Nos falta el caracol. Canapé, hacemos mucho canapé de caracol. A los matrimonios. Perfecto, mire, y ahí nos trae el encargado de oficina de Provesal, también ahí don Orlando Vargas. Nuestro modelo. Nuestro modelo estrella. Bueno, aquí tenemos un frasco de conserva de caracoles al merquén y caracoles al oreganato. Estos vienen listos para llegar, uno lo abre y los puede comer así. O lo pone en un sartén con ajo, mantequilla, ¿ya? Donde quedan espectaculares. Lo podemos hacer con queso también en la parmesana. Lo podemos hacer relleno. ¿A usted cómo le gusta más? A mí me gusta un ceviche. Ah, el ceviche también me gusta. El ceviche caracol queda espectacular. ¿Pero solo de caracol o se le puede poner? Bueno, normalmente la gente le agrega champiñones, ¿ya? Pero yo lo prefiero solamente caracol. ¿Solamente? Solamente caracol. Buenísimo. Y aparte de las conservas, me imagino que usted también puede realizar cremas con la baba de caracoles, champú también. Claro, bueno, con la baba de caracoles, aparte de lo que yo le vendo a los laboratorios, ya hacemos nuestros propios productos, que incluso tenemos... Mira, vamos a buscar los productos. Ya, vámonos. Aquí tenemos algunos productos los que hacemos. Tenemos la crema de caracol. Bueno, esta viene con la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración, la serie de fabricación y la crema. Es una crema neutra, hermatológica, ideal para eliminar manchas, cicatrices, quemaduras, estrías, acné, psoriasis, rosácea. Ah, tiene varias ahí... ¿Varias? Claro, son varias propiedades. Tenemos, por ejemplo, un contorno de ojo, que es un rolón de aceite de avellana con baba de caracoles y una mezcla para la ojera y las patitas de gallo. Ah, para las patitas de gallo, mire. Además, como este aceite de avellana natural con baba de caracoles, te sirve como un bloqueador solar natural. Ah, qué bueno. Oigan, varias propiedades entonces tiene el caracol. Tenemos el champú, tenemos el acondicionador, tenemos jabón líquido, tenemos jabón en barra. Ahora en barra me imagino que debe tener varias propiedades también. Bueno, eso para el acné es espectacular, eso en cuatro días desaparece, se seca completamente lo granito el acné. ¿Es para todo el cuerpo esa? Pues se la puedo usar en todo el cuerpo, el jabón, ya. El champú es para caer el pelo, para la caspa, para la psoriasis y para la rosácea. Y tenemos un producto que es la queratina natural de caracol. Queratina, mire. Para el pelo, para eliminar el frizz, bajar el volumen, recuperar el brillo, la suavidad y las puntas dañadas. Especialmente para las diseñadoras capilares. Eso es ideal, por eso tenemos varios clientes que son peluquerías. Que nos compran el producto y lo utilizan en su local. Perfecto. ¿Se puede hablar de precio o lo mantenemos así? No, no, ningún problema. La crema de caracol, esta yo la vendo a 8000 pesos. Ya. A la gente de acá de Recursos, a los vecinos les den un precio especial. Ya, qué bueno. ¿Para esto se van a ir los vecinos del recurso? Pueden venir acá a comprarlo o me pueden escribir al WhatsApp al más 569-9185-8888. Un número fácil, me escriben y yo se lo voy a dejar. Ustedes pueden venir aquí a buscar. Perfecto. Ahí también lo vamos a estar poniendo ahí bajo pantalla para que los vecinos puedan guardar el contacto. Los demás, ¿hay precios para que lo comenten? El champú, el bálsamo, el jabón a 3.000 pesos cada uno. Bueno. La queratina a 4.500 pesos, son 400 gramos. Bueno. ¿Y el jabón? El jabón a 3.000. Ah, 3.000. Valen lo mismo, todos estos productos valen lo mismo. Y el contorno de ojo, ese vale 5.000. Oiga, que es donde tengo entendido que ahí su trabajadora ya está comenzando con la baba de caracol. Primera vez que voy a ver algo. Nunca, cuando me dijeron aquí don Orlando Vargas, me dijo hélice cultura y dije hélice. Aviones pensaba, pero no, pues eran caracoles. Bueno, ahí Valeria está extrayendo la baba, precisamente para ir acumulándola y poder dejarla lista para llevarla a ir adiante. Uy, ahí usted me comentaba que caracol por caracol hay que sacarle la baba. Claro, caracol por caracol se va ordeñando uno a uno, ¿ya? Para poder sacar la baba. Y al final logramos este producto. ¿Ese producto qué es? Esta es la baba pura. ¿Baba pura? Lo que pasa es que sale espesa y la colocamos en el refrigerador. A los dos días la baba está líquida. ¿A los dos días en el refrigerador? Se licúa. Y ahí la llevamos a ir adiante a la Comisión de Energía Nuclear. ¿Y si usted la deja ahí, se mantiene igual como está? Se evapora. Ya. Se evapora. Si de hecho tú ves cuando caminan los caracolitos en los parques, te dejan una estela blanca. Sí. Esa es la baba. Ah, mire. Por eso se seca. Bueno, y después ellos le invayan, me la devuelven y yo la puedo ya trabajar y venderla. Y hacer todo. Perfecto. ¿Podemos entrevistar también a su? Sí. ¿Cuál es el nombre? ¿No quiere? Valeria se llama en todo caso. ¿Ha comido caracol Valeria? No le gusta. ¿No le gustan los caracoles? No le gusta. Ella trabaja nomás en los caracoles, pero no le gusta. Bueno, ella ya ha 14 años trabajando en los caracoles. 14 años. ¿Y siempre ha mantenido solamente una persona ahí trabajando con usted? No, aquí yo tenía tres, he llegado a tener cinco personas. Cinco personas. Ahora, efecto pandemia me imagino que ha reducido. El efecto pandemia tuvo que reducir y nos hemos quedado con Valeria, que es la primera persona que trabajó conmigo que llegó acá, desde que partimos prácticamente hasta acá. Dicen que siempre la primera es la buena. Vamos a ver. Ah, todavía lo dudas. ¿Aquí que tenemos congelado? Este es congelado, es pura carne de caracol. Pura carne de caracol. Esto viene listo para llegar y cocinar. Es lo mismo que la conserva, pero la conserva viene en aceite y esto es pura carne de caracol congelada en base al vacío. ¿Esto está bueno para el pil pil? Sí, también. Esto porque no tiene ningún sabor de nada. Bueno, el aceite de por sí, igual, a pesar de ser un aceite neutro, igual toma algún aroma de orégano o de melqueno. ¿Algunos condimientos especiales para las personas ahí? Bueno, ahí usted le puede agregar ajo, normalmente la gente le agrega el ajo. ¿Pero el ajo entero no es en polvo? No, lo muelen, lo muelen y se lo echan a los caracoles. Le echan merqueno, le echan romero, todas las especies que a uno le agrae. Oiga, don Juan José, le quiero dar las gracias por habernos abierto las puertas de su casa, por poder mostrar todo lo que es la helicicultura, usted helicicultor. Le voy a pasar el micrófono a usted para que usted sea el protagonista el día de hoy y le diga a la gente para que pueda conocer también aquí todo lo que usted realiza con los caracoles y también pueda comprar los productos que usted elabora, que tiene un nombre específico, Caracoles a la Obra. Caracoles a la Obra. Perfecto, le voy a pasar el micrófono para que le haga la invitación a toda la gente y conozca lo que usted realiza. Bueno, dejar invitado a todo el público, a todos los vecinos, que quieran venir a conocer Escribaderos, abiertas están las puertas, solamente me contactan el día anterior y coordinamos la hora y la fecha que puedan venir. Aquí en Caracoles a la Obra tenemos todo tipo de productos que son cosméticos, tenemos la línea gourmet, que son las conservas y tenemos los caracoles congelados. Además, vendemos caracoles ríos para restaurantes, para hoteles. Solamente me llaman al 91858888 o me escriben al WhatsApp o me escriben al Facebook Caracoles a la Obra o al correo que es www.caracolesalaobra.com y aquí nos esperamos con precios especiales si usted viene a comprar acá. Si quiere que se lo llevemos a domicilio, tiene un costo de mil pesos adicionales cada producto porque obviamente tenemos que financiar el traslado. Pero estamos dispuestos a atenderlo y recibirlo con los brazos abiertos y enseñarle lo que más quieren aprender ustedes de la helicicultura. Muchas gracias. 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 Gracias.